¡Aquí está! ¡Gloria Corazón! ¡Con el arpa de Gualberto a pasar! ¡Aquí está! ¡Gloria Corazón! ¡Gloria Corazón! ¡Gloria Corazón! ¡Gloria Corazón! ¡Gloria Corazón! ¡Gloria Corazón! ¡Vámonos con esa canción! ¡Corpuno! ¡Ayabiri! Santa Rosa, Belgar Y mi gente linda de Juliaca Sigue el ritmo, sigue el sabor Gloria, gloria, corazón Mamá yukuna, taita yukuna Mamá y kichista, mañayúes Taita yukuna, mamá yukuna Taita y kichista, mañayúes Noca pobreca, noca huachaca Huatang, huatang, ya, mañayú, mamá Noca pobreca, noca huachaca Huatang, huatang, ya, mañayú, taita Y con mucho cariño para ti, papito Tomás Quispe, que desde el cielo Guías mi camino Él te bendice Él te protege, gloria Y en conyorki El profesor Luciano Borchawai Walter Quispe Mamá yukua, taita yukua Amanachakuna, anginachu acaspapurile, siema Laquispapurile, siema Mamá y ja yukusu ftiuama delta y Joox sustainable Amanachakuna, aginachu Acaspapurile, siema Laquispapurile, siema Para Cotabamba, Sanda Guaylas, Conyurki y Tambo Bamba ¿Qué dice ese arpa? Guayberta pasa Y las chicas bonitas de aquí de corazón Demora ¡Eso!